Pues, ¿qué creen? Estaba por editar una miniatura para un video potente, pero potente, obviamente, del lorecito del Fortnite, ¿no? Pero, pues, ¿con qué me topo el día de hoy? Pues, la filtración que todos han visto, y sí, es real. Alguien lo puso en Reddit. Siempre cuando salen las cosas de Reddit suelen ser verdad. Pues, bueno, ya hay varios filtradores grandes y de renombre que lo han confirmado. Y vamos a analizar rápidamente la imagen, ¿no? Quiero alargar mucho este video. Porque me acuerdo que antes yo hice este tipo de videos analizando las imágenes de filtraciones súper rápidas y calientitas. Así que, esta vez vamos a verlo rapidísimamente, ¿no? No hay tiempo que perder. Yo sé que su tiempo es valioso y chingue su madre ya. Mira, fíjate, bien. Tenemos, obviamente, lo que brilla aquí. Lo que brilla aquí es, obviamente, al Optimus Prime. Bueno, no sé tampoco, yo no sé mucho de Transformers, creo que sí se llama así. Pero, me estuve viendo algunas series y, bueno, ya. El punto es que ahí está algo y alguien, o más bien, dicho, alguien de Transformers, ¿no? Aquí hay otro personaje que parece más como un tipo de león por las líneas que se ven aquí, aparte por la cola. Algunos dicen que es el Miausculos Veraniego, que no le veo mucho a la forma, la verdad. Porque recordamos que Miausculos tiene como tres colores de pelaje y este no se le ve por ningún lado. Yo creo que es una skin completamente diferente. Entonces, este tal furro gigante, yo creo que también podría ser esta skin. Mira, yo sé que se ve más como táctico, como más militarizado, por decirlo de algún modo. Pero, pues, obviamente, sabemos todos que las skins de Fortnite, y más en los pases, tienen diferentes estilos que cambian mucho o poco el personaje en cuestión del pase, ¿no? Pero yo creo, puedo ser seguro que puede ser esta. A ver, mira, ponte a pensar. La temporada va a ser como de selva, jungla, pantanos. ¿Cómo no va a estar este personaje? Y, bueno, ya si de plano son muy, 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 muy flojos los de Epic Games, van a añadir a nadie más y nadie menos que, pues, un Miausculos recoloreado y ya está. Este es el Miausculos. Que, bueno, todas estas skins que te estoy mostrando ahora mismo son de encuesta de Epic Games oficiales y al final siempre terminan saliendo. Esta creo que ya lleva filtrada como un año o dos, más o menos, así que ya va siendo hora de que vaya saliendo, ¿no? De hecho, hay muchas skins filtradas que son de animales y podrían estar llegando esta temporada. La otra vez vi un perezoso y no sé qué tantas cosas más y, bueno, qué mejor temporada que esta. Entonces, sí, espérense una avalancha de furros. El incidente furro de Fortnite, temporada salvaje o selvática, yo que sé. Ahora, este de aquí, no sé por qué, pero siento que es como el que nos va a dar lore en diálogos, me refiero. Bueno, se ve como, no sé, hasta parece, no sé ustedes, pero como que parece la skin como si no estuviera terminada. Tiene una iluminación extraña, ¿no? No sé, a lo mejor es por la calidad de la imagen, pero bueno, este personaje se ve como todo un aventurero. Un aventurero de estas zonas pantanosas y, bueno, parece ser que las raíces, al final, las raíces chiquitas, que han estado emergiendo del subsuelo han crecido y vamos a seguir usando la mecánica de los rieles, pero esta vez para las lianas, ¿no? Bueno, las raíces, etc. Parece que el mapa va a cambiar fuertemente en los lugares donde están ahora mismo las grietas. Parece que va a cambiar fuertemente, porque aquí en el fondo no se ve un cambio chiquito, no nada de eso. Aquí se ve como una estructura extraña, que esto podría ser fácilmente algún indicio de algún templo o algo así construido. Ojalá que sí, porque ya saben que yo soy súper fan de esos lugares como en ruinas, ¿no? Pero sí, básicamente, un nuevo bioma, como Fortnite nos ha estado preparando el terreno. Primero con lo medieval, después con lo futurista japonés y ahora no va a ser la excepción, va a ser el mapa base cambiado. Pero habría que ver qué va a borrar, ¿no? Estos lugares de jungla y todo eso, ¿no? Estos árboles que yo he visto, estos sí son completamente nuevos. Yo que me he visto los archivos del juego y todo eso, y más que nada en modo creativo puedo decirles que estos árboles que se ven aquí son completamente nuevos. Tienen un... ¿cómo se llama esta palabra? Un patrón, un patrón de raíces diferente a lo que hemos visto. Ahora, este men de aquí se ve que es una skin como progresiva. Progresiva en el sentido de que este es su estilo base, como por ejemplo el pirata de la temporada 8 del capítulo 1, más o menos así. Apuesto lo que quieran que este personaje va a ser de la facción de los ilustrados, ¿sabes por qué? Como han estado viendo, cerca de las raíces hay casas de acampar con el logo de lo que parece ser de los ilustrados. Si ya has visto los videos anteriores, que te recomiendo pero muchísisísimo ver, entenderás de qué te estoy hablando. Si no, pues otra vez te vas a quedar con cara de pender desafortunadamente. Pero así rapidísimamente te explico que los ilustrados son un sindicato, entre tantos que hay en el Fortnite, los cuales son los más inteligentes, los más inventores y conocedores. Y esta temporada solamente se tocó muy superficialmente ese tema de los sindicatos, así que podríamos ver este tema desarrollarse aún más con la adición de este men en 4K. Pero bueno, incluso parece que tiene como una prótesis en su pie, como que se ve muy flaquito, muy delgadito, parece una prótesis. Pero sí, yo creo, me da vibras como entre pirata y aventureros de la jungla y también de pantanos. Va a ser entre jungla, pantanos, ese tipo de cosas. Mira, yo solo quiero lore y ya está. No sé por qué, pero hasta parece como personaje de Disney. Pero aquí tiene un arma que yo creo que sí es diferente. Yo pensaba que era una revólver, pero como que se ve más ancha, más grande. No sé, parece como, me dan vibras como de piratas. O sea, siento que van a mezclar un poco temas de piratas, pero igual de jungla. O sea, no sé. Pero lo que quiero ahora que vean, lo súper interesante de esta imagen es esto. Esta arma nueva que parece como arrojadiza. No sé qué es la verdad, parece como un hacha. Bueno, no un hacha, es como un boomerang, algo así. Pero lo interesante es que se puede ver este contorno morado o violeta o púrpura, como le quieras llamar. Pero eso es un indicio de que obviamente va a ser otra arma basada en el mineral cinético. Que eso es interesante e importante. Porque ese es un recurso que muchos personajes han querido dominar o entender. Y esta vez, pues bueno, tenemos otra arma más cinética. Tenemos otra arma cinética más. Pero bueno, ¿tú qué crees que sea? Yo lo veo más como un tipo de cosa arrojadiza, como un boomerang, no lo sé. Tú, pues dime qué hay, ¿no? Y bueno, lo que terminó confirmando que era real, más allá de los filtradores que dijeron que sí que es real. Es por esta skin, que esta skin de aquí que se ve, esta que tiene como algo rojo. Tiene como una calavera ahí. Es una skin que está en las encuestas, entonces esto ya es como la cereza del pastel, ¿no? A ver, deja, busco la imagen, por aquí la tengo. Es esta de aquí. Como puedes ver, pues sí, se le ve aquí como la rodillera con pinchos, los tenis extraños. Y bueno, tiene también la calavera aquí. Entonces esto sí que es real. Ahí está. Ahora, yo no sé quién carajos lo filtra y cómo lo filtra, pero... A ver, yo no estoy en contra de las filtraciones, pero filtra algo tan grande como lo que sería, pues... Un vistazo a la siguiente temporada, no sé, como que mata un poco el hype. No lo sé, no estoy tan, tan a favor sobre filtraciones gigantescas. A lo mejor una que otra cosita, como un desafío. Bueno, no hay problema, pero algo grande, no lo sé, no lo sé. Como que no me gusta mucho filtraciones de ese tipo. Pero bueno, ya está filtrado y no se puede hacer nada respecto a ello. Ahora, aquí tenemos aquí a otro tipo de animal. No creo que sea otro animal nuevo. Yo creo que es un raptor, el raptor de siempre que teníamos en el Fortnite. Solamente que con un nuevo color de piel. Porque desde el capítulo 4 han estado metiendo animales con diferentes colores dependiendo el bioma. Entonces esta vez yo creo que no va a nacer otro animal nuevo. Va a ser el mismo raptor de siempre, solo que con otro color porque está en un bioma nuevo, ¿no? Aunque también podría ser otro tipo de reptil, como un mini dinosaurio, yo qué sé. Pero el caso es de que lo vamos a poder montar, como se ve aquí. Y de hecho esa filtración ya estaba desde hace mucho tiempo. Pero sí, yo creo que esto es un raptor con otro color y ya está. A ver si no hay otra cosa por aquí interesante. Creo que ya no, ya lo hemos visto todo. Tal cual, esto es la imagen promocional. Lo que sería la cara de la temporada. Y pues sí, parece ser que va a emerger un nuevo bioma. Y eso está interesante porque tengo una teoría sobre ello. Porque hay muchas cosas que no he terminado de contar. Y que les diré antes de que termine la temporada. Así que tengo que irme ya. Pero bueno, ahí está la imagen. Si quieres verla, entra a Twitter. Están spameándola por todos fucking lados. Cada quien hágase sus teorías. Ya sea del gameplay o del lore, como sea. Yo lo que puedo decir es que a mí lo que me importa es, más que nada, la arma cinética. Ya está. Porque eso tiene lore. Y obviamente también las raíces y todo eso. Porque tengo una cosita interesante que decirles en los próximos días cuando hago el video. Pero bueno, ya está. Ah, ya sabes qué código usaré el poderosísimo código, puchis. Antes de que termine la temporada, tienes que tenerlo listo ya. Para tener el pase. Porque mira, si lo compras con otro código, es pecado. Y no quieres sentir la furia divina. ¿Verdad que no? Y si no... Gracias.